Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad, fue ganar la suya sin ganar a otros, y sobre nosotros no pasa jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento, era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol de cuestas, fiel a su destino y a su parecer. Sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la tenura, esa que perdemos cada día más. Y era una metáfora de la aventura, que en el diccionario no se puede hallar. Digo nuestro perro porque es lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero, era un callejero y era el personaje, en la puerta abierta en cualquier hogar. Y era en nuestro barrio, humo del paisaje, el anselo, el cura y todo lo demás. Era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos, para derramarlos en esta canción. GENERAL Amén.